Un 2011 inolvidable, porque obviamente está muy caliente lo del Mundial, pero no hay que desatender que a principio de año salieron campeones con los Pampa y ahí estuviste de titular y discutido. Por eso, creo que fue un año, la verdad que vos te podés pensar, el año fue increíble. Creo que para todos jugadores, lo que le hubiera pasado a lo mismo si estaba en su lugar. Creo que se disfrutó al máximo, se aprovechó, conocí mucha gente, que es fundamental. Bueno, me tocó esto ahora, otra nueva experiencia, más allá de lo que fue Boda con Mundial y ahora lo que va a ser Francia. Y bueno, más no se puede pedir, que yo por ahí a financiarme más lo que va a ser de acá en cara adelante y tratar de seguir en todo esto, lo que va a ser sin raíz profesional, tratar de seguir estando en los Pumas. Creo que no fue fácil llegar y tampoco va a ser más fácil mantenerse. Creo que ahora es lo más difícil estar. Y se viene el Cuatro Naciones. Se viene el Cuatro Naciones, no sé cómo va a ser ahora. Ahora en teoría creo que va a haber, todavía no se sabe bien cómo va a ser, si los clubes no van a ceder, si no, no van a ceder. En teoría la IRB dijo que sí o sí se tienen que ceder los jugadores, pero no sé si los clubes van a estar muy de acuerdo. Así que creo que eso ahora es lo que va a venir, se verá. Ahora la cabeza mía está metida al 100% en el club, tratar de llegar y poder jugar y afianzarme también en el club y darle lo mejor para seguir creciendo. Esto recién empieza para mucho. Por hoy vos te das cuenta que es mucho más, no sé si más fácil, pero es más accesible a llegar porque tener el tema de los pladares, tener un montón de cosas que antes no se podían. Creo que esto da pauta que se puede, estando en Santa Fe o donde fuese. Creo que con esfuerzo y mucho laburo se va a llegar. Y bueno, decirle a los chicos que se metan a expectativa y cosas en la cabeza que con mucho sacrificio y humildad uno siempre va a llegar. Y bueno, también agradecer a mi club que la verdad que es el causante de todo esto que nos está pasando. Creo que nunca debe olvidarse de sus raíces. La verdad que contento estando acá, siempre bienvenido, la gente muy carismática.